En el video de hoy les voy a mostrar como poder sembrar maní o cacahuates como lo conocen en muchos lugares del mundo en maceta, en este caso va a ser en esta pequeña tina la cual la tenemos llena de tierra y vamos a utilizar estas semillas de maní que son de color así rayaditas cuando están verdes o cuando están recién tiernos sin secarse la semilla pues son blanquitas con rayitas rojas aquí tengo varias semillas obviamente solamente para esta pequeña maceta voy a utilizar solamente un par de semillas ya que la semilla de maní o la planta de maní se esparce bastante y este pedazo pues de tierra esta pequeña porción de tierra no va a abastecer para toda la planta ¿Cómo conseguimos la semilla de maní? En los mercados suelen vender maní entero con todo y cáscara simplemente con eso podemos comprar esas semillas y ya sacarlas de ahí sacamos de la nuez y conseguimos pues obviamente lo que sería el maní la semilla de maní y esta ya la podemos sembrar yo aquí voy a utilizar dos de las mejores o voy a colocar tres por si alguna falla al nacer voy a hacer un pequeño hoyo en la mitad de aquí de este recipiente y voy a colocar aquí las semillas voy a colocarlas un poquito separadas y luego pues simplemente les voy a echar algo de tierra y aquí vamos a esperar que la planta nazca simplemente así ya está listo no le voy a echar agua porque la tierra está húmeda actualmente en ecuador volvió la temporada invernal el fenómeno del niño pues la tierra la tenemos bastante húmeda entonces no necesito regarla si ustedes tienen tierra seca obviamente si necesitan que la semilla se humedezca para que germine más pronto luego varios días pues va a germinar y vamos a ir viendo el proceso paso a paso en este vídeo ya han pasado cuatro días desde que colocamos las semillas aquí para que empezaran a nacer y como ustedes pueden ver aquí tenemos ya las semillas que están comenzando a germinar en su cuarto día ya están comenzando a germinar en los próximos días les mostraré pues cómo avanzan las semillas pero ya empezaron a germinar en el día 4 ha pasado un mes desde que sembramos nuestro maní aquí en esta tienda en esta maceta y como ustedes pueden ver ya está bastante grande las plantitas e incluso ya tienen unas florecitas por aquí como pueden ver si no le he limpiado la maleza he dejado que crezca un poco la maleza pero como pueden ver las plantitas están súper bien y ya haciendo su primera floración que es una especie de falsa floración porque todavía no están para cargar aún les falta tiempo y así vamos un mes ya desde que sembramos estas plantitas que colocamos las semillas aquí en esta maceta y como ven de este tamaño ya están las plantas con sus primeras flores y bueno gente ya han pasado tres meses y medio tres meses más o menos desde que sembramos nuestro maní aquí en esta tina en esta maceta y ahora vamos a proceder a hacer la cosecha para mostrarles que se puede cultivar maní dentro de una maceta en casa en poco espacio así que lo que tenemos que hacer es simplemente ir arrancando las la planta como pueden ver aquí ya hay una pequeña maní este obviamente queda tierno porque son de las que aparecen en la parte de afuera de las ramas entonces vamos a arrancarlo y listo aquí está el resultado estos son todos los maní que hemos podido cosechar de estas dos semillas que colocamos en esta tarrina obviamente aquí todavía quedó unas que podemos arrancar aquí simplemente lo que vamos a hacer es abrir una para mostrarles que obviamente está bien sin ningún problema como pueden ver está así una producción de maní muy buena de color blanco con rosita bastante bonito y está ya listo para poder comer incluso esta semilla nosotros ya la podríamos utilizar para sembrar más plantas en más terreno y ya podríamos utilizar también para disfrutarla y comernos esta producción de maní que la cosechamos en una pequeña tina o en una pequeña maceta dentro de casa o en nuestro patio de forma muy sencilla y bueno gente como vieron de esa forma muy sencilla nosotros podemos producir maní en maceta en nuestra casa de forma muy sencilla espero que este vídeo les guste dejen su like, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima escuché bien la un paix un paix